¡Hola amiguitos y bienvenidos a 1, 2, 3... ¡Juguemos! ¡Una bruja! ¿Quién es esta bruja? Se llama Maléfica Y sale la película de... ¡Blancanieves! ¡Blancanieves! Claro, que la quiere envenenar con una manzana Y Blancanieves después se cae profundamente en un largo sueño Hasta que su príncipe le da un beso y ella despierta Vamos a quitarle sus cabellos que son grises A ver... ¡Ya está bien! ¡Muy bien! Otro cabello de color gris Ahora... ¡La nariz! ¿Vamos a quitarle la nariz? ¡Ay, esa nariz! Vamos a quitarle su boca Ya se le cayó el diente ¡Qué chistosa era con su diente! ¡Vamos a quitarle sus ojos! ¡Qué grandes ojos tiene! ¡Y esas ojeras! Vamos a quitarle la otra ojera Con sus cejas ¡Ay, se rompió! ¡Oh! ¡Vamos a quitarle todo! ¡De su cara! ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos a quitar el color morado ¡OOOOOOOH! ¡O"! ¡OPLA! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Ya viste? ¡Cuántos colores! ¡Uy! Uy, ya podemos ver cuantos juguetitos hay en este huevo sorpresa, ya vieron, vamos a abrirlo, vamos a ver, tenemos a un lindo y bonito, osito, oh, ya vieron que bonito osito tejido, con su moñito rosita, y sus balerinas también son rositas, vamos a poner, digamos que es una osita bailarina, oh, me pongo por aquí, que bonita osita, oh, ya han sacado a un dragón, muéstranos al dragón, oh, hay un dragón negro, con rojo, uy, tiene fuego, ay, no nos vaya a quemar, ah, es un transformers, amarillo, y negro, como están niños, bien, bien, como están amiguitos, bien, se han portado bien, si, muy bien, equipo, muy bien, bien, quien es este niño, se llama Kobe, y sale con Jack y los piratas del país de nunca jamás, y siempre ayuda a Jack con todas las aventuras que tiene, miren, miren, ya vieron, tiene un short rojo, su chaleco azul, que bonito, y con botoncitos, uy, tiene ojos azules, y su cabello es, café, oh, vamos a ponerlo aquí, veo que aquí aparece, si, ah, que es, ay, es un león, y como se llama, se llama Kion, de la guardia del león, y, y es hijo de Simba, inhala, rar, mmm, oh, miren, tenemos, a una linda muñequita, que es la sirenita, y se llama Ariel, la sirenita tiene el cabello rojo, es pelirroja, tiene una flor en el cabello, que es color rosa, y su cola es verde, con un poco de amarillo, claro, sus aretes, vamos a poner, Ariel canta muy bonito, pero, una bruja, malvada, la convierte en humana, pero le quita la voz, y ya no puede hablar Ariel, cuando tiene piernas, cuando es humana, pero gracias al amor, que tiene por su príncipe, todo se soluciona, recuerden, siempre, finales felices, mmm, jajajaja, una muñequita, de color, rosita, y violeta, ya vieron sus ojos, que bonitos ojos tienen, mmm, muy simpática, la ponemos aquí, a ver, veamos, ah, ya han sacado un carrito, y es un policía, mmm, se llama Matiz, tiene, tiene ventanas de color amarillo, es para protegernos de los malos, que bueno que estaba en este huevo, ah, por aquí se cayó un muñequito, es un dinosaurio, de color rosa, ay, que bonito dinosaurio, ya vieron, tiene sus ojitos negros, que lindo está, ya vieron, que chulo muñeco, ah, creo que ya se acabaron todos los juguetes, creo que si, ah, no, este que ya lo habían sacado, otro perrito de, o patrulla de cachorros, que bonito, es de color anaranjado, y este perrito, puede estar en el agua, así que si alguien necesita ayuda en el agua, hay que contactar a el, vamos, todos los muñequitos, que esta vez, hemos encontrado en este gran huevo, a ver, aquí, aquí, uy, son muchísimos juguetitos, a ver, ya vieron, son muchos juguetes, nos vemos a la próxima amiguitos, ounos, aqui en su canal de 1, 2, 3, jugamoooos, jejeje, jejeje, ackrolando, quien se viene conmigo, a comer un bistec? yo, yo me voy, vamos, abrián, la policía, awww, y al perrito, vamonos, Adiós, adiós Nos vemos Adiós Chao